Regístrate ahora en elcanaldelfutbol.com Va a arrancar el compromiso, señal de Oromar, Delfín frente a Barcelona Arranca el partido señores, señal de Oromar para todo el Ecuador Aquí en la noche Cetasia, cara a cara, frente a frente Pedro Pablo Velasque arrancó Cangá, se metió Cangá Velasco Estaba yéndose al piso Pedro Pablo El partido arranca a mucha velocidad Entregándola por la izquierda, cuidado Viene la pelota de 18 yardas, alto el tiro La esférica queda servida para el remate, abajo El conjunto amarillo en lanzamiento de esquina Que se ejacuta, pelota al manchón del penalti Y lo sobraron, allá Mone Y el arquero Ramírez que ataja Hablamos de Mario Pineda, el lateral por el costado izquierdo Se va el Delfín para el gol, llega el gol, gol, gol ¡Gol! ¡Delfín de Manta, señoras, señores! El primer gol del partido Para levantar al público de las graderías Para celebrarlo, para festejarlo la primera del partido En un contraataque la gente de amarilla Que se queda estática, se queda parada Elí Esterilla remató Rechazó la defensa, cuidado Atención, puede estar al lado del empate Se la comió Aquí entra Calderón para retrocederla Insistiendo Pedro Pablo Velasque El centro de Pedro Pablo Velasco Está juntándose allí, llegando Blanco Pon el tiro en las 18 yardas Rechaza la defensiva Tiro al barco Y adentro, gol, 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 gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Ahora sí Richard Calderone No podía fallar Pelota que le pega con alma, vida, corazones Haciendo imposible que el guardameta ataje Se va adentro La bandera de Barcelona Quiere eso, caí, se levanta Correteando, arrancando el elenco amarillo Pelota de la zona Arremate abajo de Díaz Y atento el arquero Arana Que ya llega para atajar y arrancar aplausos en el estadio Muy buena la intención por parte de Damián Elquito Díaz Una combinación importante Allí con el hombre En la parte de Jonathan de la Cruz Y el histería por Barcelona Ya no está el primero El segundo sí se mantiene en la plantilla Y por el Delfín Anotó Pablo Cifuentes Que se fue a fuerza amarilla Y también anotó Alex George Delantero Que ya no está en el cuadro del Delfín Va aquí colocando el balón Damián Díaz Y está Richard Calderón Creo que lo va a ejecutar Damián Coloca la esférica Con mucho cariño Ahí está el globo A ver qué puede suceder Va a impactar el lanzamiento libre El jugador Damián Díaz Tiro sobre la puerta Casi frontal Desde allí se puede propiciar Una acción peligrosísima 25 metros de distancia Richard Calderón tomó carrera Pasó sobre la pelota Damián Díaz Arremató Arriba Desartiga Esto se acaba A un minuto del cierre del partido Sin complicaciones El juez José Zambrano Que hoy ha estado asistido Con Lucho Vera Y don Jorge Luis Párraga Sin problemas El asistente ha sido Don Jorge Luis Quirós Sin dificultades Arana Le entrega la pelota Al árbitro El juez se lleva La pinta El pinto a la boca Señala al centro del campo Agradece al todopoderoso Termina el partido Final Final del encuentro Uno para el Delfín Uno para Barcelona Resultado Un�� Al árbitro De Lo De Un De 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 Gracias por ver el video.